¿Qué es el defecto de oficio? ¿Qué es el defecto de oficio? O'Reilly todavía le preguntó a Donald Trump que no entendía cómo había aguantado él esa relación con O'Reilly y la verdad es que uno se preguntaría lo contrario, pero en fin, ese no es el tema. Y lo segundo, que en realidad lo primero era el marco, el contexto, lo segundo es cuando O'Reilly le dice, usted ya me había dicho esto en conversaciones personales, no se molestará usted si lo digo ahora públicamente. ¿No cabría ir entonces a una guerra con ese país? Y luego le hace la aclaración. Los carteles mexicanos de la droga han matado a más de 100 mil estadounidenses cada año a partir de la importación de narcóticos peligrosos. ¿Está usted dispuesto, está usted listo para designar a estos carteles como grupos terroristas? La respuesta contundente del presidente Trump después de que le pusieron la pelota tan cerca de la portería fue, sí, van a ser designados como grupos terroristas. Hay más de una falacia, más de una mentira, más allá de la respuesta en la pregunta de O'Reilly. A ver, vamos hablando con seriedad. No es lo mismo que empresas criminales trafiquen con drogas a que un país le declara la guerra a otro. No es lo mismo que empresas criminales que operan en varios países atenten contra la vida de los conciudadanos a que un gobierno saque las armas y dispare contra los ciudadanos de otro gobierno. Así es que esa comparación que viene de Trump y que O'Reilly subraya, donde se compara a los carteles mexicanos con el Estado mexicano, a los carteles mexicanos con esas empresas criminales, es de suya una trampa mayúscula y yo me permitiría hacer la crítica imperdonable para un buen periodista, que O'Reilly no debe serlo. Segundo elemento, le dice, los carteles de la droga han asesinado a más de 100 mil estadounidenses, los carteles mexicanos. Y aquí le pongo yo un signo de interrogación, ¿carteles mexicanos? Pongámonos en orden. La empresa criminal del Pacífico, la empresa criminal del Golfo, la empresa criminal de Jalisco, tienen en efecto oficinas en México, tienen en efecto mandos mexicanos. Hay muchos mexicanos en estas empresas, pero yo no estoy tan seguro que sean empresas mexicanas por esa razón. A ver, se lo planteo así, cualquiera de estas empresas hace mucho más dinero anualmente en Estados Unidos de lo que hace en México. A ver, sus principales ingresos provienen de Estados Unidos, no de México. Voy más allá. Muchos de sus directivos viven en México. Recuerde usted el episodio de Ayotzinapa, ¿desde dónde se coordinó el operativo para perseguir a los normalistas y luego desaparecerlos? Le dice algún nombre Pablo Cuevas. Era la cabeza del cártel de los guerreros unidos, que desde Chicago dirigió el operativo donde se desaparecieron los normalistas. Pero el caso de Pablo Cuevas no es el único. La mayoría de estas empresas criminales tienen su matriz, tienen su oficina principal en los Estados Unidos. Entonces son cárteles estadounidenses o si me permite decirlo así, méxico-americanos. Pero ahora veamos dónde está la bodega. Las principales bodegas de esas drogas no están en Michoacán, no están en Reynosa. Transite usted por el paso y va a ver cuántas bodegas ahí están situadas para almacenar drogas y luego distribuirlas. Y luego las armas, pues vienen también de aquel lado. ¿Qué le parece a Reyni si hacemos usted y yo un intercambio? Llámenlas como se llaman. Cárteles estadounidenses de la droga que tienen un pie y algunos mexicanos. Pero eso no son cárteres mexicanos. Es que quizá lo que tendría que declararse en Estados Unidos es una guerra contra sus propias organizaciones. Y dicho esto y con esto concluyo. Señor Reyni, la verdad a nosotros sí que nos convendría, señor Trump, llamar a organizaciones terroristas a estas que ustedes tienen y que nos dejen cooperar. Porque si nosotros no intervenimos, si nosotros no participamos en la investigación sobre estas empresas, sobre todo en su expresión estadounidense, nunca vamos a acabar con el flagelo en México. En otras palabras, como decía hoy el presidente, no solamente apoyo, cooperación de los dos países para combatir a los principales directivos que viven en Estados Unidos. Eso sí que me gusta, a lo mejor tiene razón el presidente Trump. Vamos a designar a estas organizaciones estadounidenses, organizaciones terroristas que hay que combatir sobre todo en territorio estadounidense. Comenzamos el programa.